Ay 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 El día de la guerra xd Peppa Soy Peppa la Cerdilla Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdito Y él es papá cerdito Peppa Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional, en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! ¡George es Rusia! ¡Pedro es Estados Unidos! ¡Soy es Japón! ¡Susy es Holanda! ¡Señora Gacela! ¿Qué hacen todos los países? El Día de la Guerra es la canción de la armonía. ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¡Hola! ¿Qué tal? Voy a cantar una canción que ya llevo mucho tiempo ensayando, porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también. Y es algo muy difícil, pero al que guste, lo puedo enseñar. No cobro, yo no cobro. Y dice así... ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wiii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! ¡No hay espacio en el arenero para más de cuatro países! ¿Qué sucede? ¿Y a ti qué te importa, niña? ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡Córtalas, Peppa! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¿A ti qué te hablo? ¿Le voy a declarar la guerra a todos? ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¿Todo ese ruido? ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así? ¡Claro que no! ¡Los seguimos en una castella! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el día internacional? ¡Ah, nada mal! ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Hurra! ¡Esa fue una fantástica demostración de unión! A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. ¡Ah! ¡Tolko jedno w głowie mam, koks u 5 gram. ¡Odleciec sam, krainę zapomnienia! ¡W głowie myśli mam, kiedy...